Diario de México Soy el arquitecto Roberto Shimizu, soy director cativo del Museo del Juguete y bueno, el Museo del Juguete comienza de una manera muy natural realmente mi padre nunca tuvo la visión o el propósito de que fuera una colección o mucho menos un museo él solamente empezó a coleccionar los momentos que le hacían feliz él empezó a guardar todas las cosas que a él en la infancia, todos los días lo llenaban de felicidad empezó a guardar las encolturas de chocolate, los cascos de los pies con las colcholatas las bolsitas de las papitas o sea, empezó a guardar todas aquellas cosas que en la vida diaria le daban una alegría, le daban una felicidad y es de esta manera en la que con el paso del tiempo se empieza a volver una colección de millones de piezas esto es por ahí del 2006, empezó a abrir el museo pero nunca lo abrimos como un museo, nada más quería empezar a compartir su colección empezamos en la primera sala, empezamos a exhibir algunas de las cosas que tenía ahí a la mano por el tiempo empieza a venir más gente, se empieza a correr la voz poco a poco que existía un lugar donde había esta colección de juguetes abierta al público y aquí queríamos crear un museo en el que te sentías en casa, que te sentías muy acogedor en un espacio que casi casi te hubieras visitado la casa de tu abuela entonces esa es la intención del museo y bueno, ahorita estamos con más de 55 mil piezas tenemos 7 salas, tenemos todo lo que es la sala de todos los coleccionables de Cantinflas, los juguetes tenemos más de 800 Barbies también en la colección tenemos todo lo que es juguete mexicano, allá arriba tenemos todo lo que es aventuras de acción guerra de las galaxias, los amos del universo, los halcones galácticos el museo del juguete constantemente está teniendo la noche de museos que es el último miércoles de cada mes tenemos desde música experimental, conciertos de cuartetos, de cuerdas tenemos también performance y sobre todo que también tenemos noches gitanas, en las que invitamos a colectivos de danza gitana a expresarse el museo se ha convertido en los últimos años en una plataforma de arte multidisciplinario entonces siempre dando oportunidades a los colectivos el museo del juguete antiguo México abre todos los días del año precisamente solo descansamos este 25 y 1 de enero y sobre todo que abrimos de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde los sábados y los domingos de 9 a 4 de la tarde estamos ubicados en Doctor Olvera número 15 en la Colonia Doctores esto es casi Doctor Olvera y Eje Central muy cerca del Mercado de Algo también y sobre todo que tenemos estacionamiento continuo y es el Metro Olvera las redes del museo que también ahí nos pueden preguntar cualquier cosa es arroba museo del juguete en Twitter y museo del juguete en Instagram y las demás redes del museo del juguete MX en Facebook y sobre todo pues a todos los amigos que nos están viendo pues que vengan al museo y recuerden la etapa más bonita del hombre que es la infancia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!